¡No! Eso sonido bien bastante de cara a todo lo que hemos comido. ¡Ay, Dios mío! A ver, en teoría estamos en directo, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Vamos a complotar. Ya tengo hasta chat y todo. ¿Veis el chat? Los que estáis en el chat, ¿veis el chat? Ahí. A ver, no está... Oh, dios mío. Estoy... No me reconoce el móvil y la cara. Están viendo estas ojeras de morir, de morir muy fuerte. Tengo hasta la marca, no sé de ni de qué. No me reconoce el móvil y la cara, porque no me reconoce el de cara. Sí, sí. Estás en directo. ¿Las gafas? Sí, sí estás en directo. Vale, ¿veis el chat? ¿Se ve el chat? O sea, yo... Yo sí lo veo. ¿En el Steelers no se ve? No, coño. Que si no se ve en pantalla, ¿no? Sí. No, no, no se ve en pantalla, no se ve en pantalla. Vale, vale. No se lo ves tú, porque tienes tú el feedback. Vale. Pues le voy a dar a... ¿Nos viste en el avión por un tío por ahí? Cancelar. Cancelar. Vale. ¿Cómo se cambia de switch camera? Vale, ya está. ¡Hola, amigos! Voy a haceros un tour. Voy a salir fuera y todo, ¿vale? Estamos en un piso muy de puta madre. Un segundo. Dejas aquí las zapatucas. Que nos hemos equivocado tres veces. Y tenemos aquí la entrada. Estoy muy sobado, ¿eh? Tenemos la entrada. Esto es mi habitación, que tira las cosas ahí muy fuerte. Y he dicho, yo no hago nada hoy. Y tengo aquí, mira. Mira qué habitación. Tengo hasta aire acondicionado. Esto es para hacerse bajas 24-7. Después tenemos... Estos dos están... Estamos muy cansados. Estamos muy cansados, sí. Esto es un baño que a Felipe y a mí nos acaba de violar el ano. Uno cada uno. Tenemos dos baños iguales. Y nos han violado cada uno uno. Es que es espectacular. Ha sido graciosísimo. Ha sido precioso. Tienen aquí estos comandos. Y esto te violenta el ano. Es que yo he tenido una idea feliz. Lo cual, para variar, es un error. Y quería grabar mi reacción mientras os contaba. Pues llevo despierto 40 horas. Y quería grabar mi reacción la primera vez que hago eso. Entonces me he sentado con el ojete abierto en el váter. Y aquí estaba poniendo la cámara en lo que me sentaba. Tenía medio zurullo ya saliendo. Y con la mano en lo que he dejado la cámara le he pegado una hostia a esto. Y me ha empezado a entrar un chorro por el ano mientras yo cagaba. Y me ha pillado la mitad del acto. Y me ha hecho una lavativa de 3 minutos hasta que me he dado cuenta de que podía pararlo. Una cosa horrible. Horroroso. Qué experiencia más traumática. Os habéis perdido los gritos de dolor. Esto me lo ha explicado Felipe y he entrado a cagar en el otro baño. Y me ha ocurrido más o menos lo mismo. Bueno, tenemos lavadora. Que esto no viene de puta madre. Esto en toalla. Lugar que... Hostia, deja mi reloj. Me lo tengo que llevar. Luego tenemos un baño. Bañera. Pero un baño de estos. Un rollo que toda la habitación es una ducha. O sea, que te duchas. Te puedes duchar aquí, de pie, en el suelo. Una cosa muy extraña, ¿vale? Pero bueno. Es que hemos llegado hace un rato y está todo... No hemos dejado todo manga por el hombro porque no podemos con nuestra vida. Tenemos una cocina, como podéis ver. Y tenemos aquí... ¿Eh? Para hacer directos aquí cenando, muy probablemente, en algún momento. Tenemos un balconcito bastante cuco. Y está la habitación de Dayu y Felipe. Que también están bastante bien. Mirad, mirad qué pedazo de camas que tenemos, ¿eh? Están de puta madre. Nosotros vamos... A ver, están bastante duras. ¿Sí? Yo no me he tumbado. Me pongo encima y me muero instantáneo. Sí, ahora... Ahora vamos a tumbarnos un poco igual. No está hablando de planchar, pero... No son tan suaves como parecen. Vamos a pegarnos una siesta muy fuerte. Ya os aviso. Joder, Felipe, ¿ya vas? Sí, sí. Son casi las 3 de la tarde. Es bastante sólida, ¿eh? Ponte la alarma a las 5. Es bastante sólida. Pero sin alarma bien, ¿te acuerdas cuándo es esta mañana? Bueno, esta mañana, 10. Esta mañana. O sea, hoy. Cuando nos hemos despertado, todavía con la cerveza y tal, hemos esperado toda la alarma, y la media va sonando 10 minutos... Y no te has dado cuenta. Pi, 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 pi. Y no funciona. A mí despertadme vosotros, porque no va a funcionar así, ¿no? Ay... Y... Pam, 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 pam. Y ya está. Yo he pillado esta cama porque entra el primero y he dicho, yo me quedo aquí porque estoy cansado y he dejado aquí las cosas. Y ya está. Tengo unas ganas de tirarme en la puta cama. Eh, me pone por... 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 Por connection. Que llega mal la conexión aquí. Ah, ya. Es que el wifi es... Tiene que estar en otro piso. ¿Has enseñado la ducha? Mmm... Sí. Bueno, el baño-ducha. Ya de por si te conectas el wifi y la señal está a media. Sí. Bueno... Tiene que estar en la terraza. Tenemos el aparatito... Os lo he enseñado. No os lo he enseñado. ¿Dónde está mi bolsa? Bueno, ya hablaremos del tema. Porque es que, te lo juro, no puedo ahora mismo ni pensar de forma coherente. Pero tenemos un aparatito que nos da wifi. Los wifi portátiles. Y ya estaría. Ha salido todo bien. Lo que pasa es que nos han parado en... Voy a darle la vuelta a esto. Nos han parado en... Hola. Nos han parado en el aeropuerto. Nada más salir del avión. Nada más salir del avión. Después de 15 horas en el avión hemos pasado en... Salimos y se acerca una japonesa. Sí. Y me coge mi que iba al último y me dice... En inglés. Ey, no se deis por casualidad. Youtubers famosos. En inglés además. En inglés. Una japonesa vándonos en inglés diciendo que sigamos Youtubers. Y esto se gira. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, has contado lo de los... ¿Cuánto ha sido una hora esperando a...? Más. Una hora y media o así. Una hora y media para... Para pasar el control de... El control de... Un paper split. Hermoso. Un paper split nos han hecho. Espectacular. Estamos muertos. O sea, estoy que me... Pero que me muero, eh. Porque ayer bebimos un poco de cerveza, Felipe y yo. Igual. Y ya está, amigos. No va a ser... Esto va a ser muy... Este va a ser ultra corto este streaming. Cinco minutos, pocos. Por cinco minutos. No va a ser mucho más porque os juro por dios que no puedo. Necesito dormir. Felipe y yo necesitamos proceder a... O sea, desde el... Desde el directo... Que tengo que darle todo el rato. Lo que fue el directo de... Es que no sé. O sea, del otro de ayer. Yo me voy por otro. Del otro día. Tres horas de sueño. Hemos tenido este hombre y yo. Tres horas de sueño. Pues que yo a veces me despertaba con las doles en la tripa y con cosas mal. Tres horas mal. Y desde... Pasadas esas tres horas a las cinco de la mañana de aquel día. Compiamos un taxi. Hasta ahora hemos estado despiertos. Yo no he dormido ni un segundo. No he llegado a cerrar los ojos. Hemos ido a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde hemos ido? Al aeropuerto. O sea, a Helsinki. Hemos ido en taxi. Hemos ido a Helsinki. Después de Helsinki a Japón. Que han sido nueve horas de avión. Luego, hora y media en el control. Sí. Luego, pillar el pocket wifi. Pillar las cosas del aeropuerto. Pillar el pocket wifi. Cambiar dinero. El bus una hora. Luego, coger el metro. Que ya nos hemos equivocado. El primer tren que hemos cogido. Así es la hostia. Lo hemos pagado. Hemos cogido el tren. O sea, tú te compras un ticket. Lo metes en la máquina. Lo coges por el otro lado. Haces tu viaje en tren. Y al salir lo metes en la máquina y sales. Hacemos el viaje en tren. Lo metemos en la máquina para salir. Y nos dice que no. Toda la gente pasando. Y nosotros como tres gilipollas con las maletas ahí. Y hemos ido a información a la señora. Y empieza a explicar. Mira, nos hemos comprado esto. En inglés. No entendía nada la mujer. Nos hemos comprado esto. Lo hemos usado allí. Pero claro. Queríamos. Nuestro objetivo era venir a esta estación. Y ahora no podemos salir. Y me ha hecho como. Varios. Fuera de aquí. No se vio por la puerta para no vallar. Acabamos de comer. Una cosa maravillosa. Pero sí. Hemos estado muy bien. Katsu no. Katsu no sé qué. Katsu no. No era katsudon. Es otra cosa. Da igual. Muy rico. Nos hemos metido en el restaurante menos favorable para un extranjero. Todo en japonés. Una obachan. Hemos dado unas cuantas vueltas. Buscando más o menos eso. Hasta que hemos encontrado un sitio. Buscando ramen. Hasta que hemos llegado a un sitio donde había expuesto el plato. Era un expositor con el plato ese de plástico. Y en una vitrina de plástico completamente reventada. Cubierta con ceros marrones. Ceros muy sucios. Lo han dicho aquí. Y todos los litros que había que eran pocos en japonés. Y hemos entrado. Hemos empezado a señalar cosas. De ahí se acaba el móvil. Con una intención de que le traduzca las cosas. Y se la ha puesto la señora en la cara. Y le dice. Speak. Speak here. Un chino al lado cerrado. Un chino japonés. Descojonado comiendo. Y ya al final le hemos señalado de fuera y nos ha dado a comer. Sí. Ha estado bastante bien. Sí. Picaba un poquito. Pero bueno. Estaba rico. Y después hemos llegado a un 7-Eleven a comprar. Llevamos un postre. Los 7-Eleven de este país. 7-Eleven, Family Mar, todos. Los Lawson esos. Todos. Son hermosísimos. Vivan las 24 horas. Vamos a dormir un par de horas solo. Vamos a descansar. Vamos a hacer una siesta y después nos vamos otra vez. La idea es eso. Una siestecilla. Más cosas por ahí. Y por la noche dormir ya de verdad y retomar horarios. Porque me quiero pegar un tiro. Es que me tuve en la cama y creo que voy a entrar en coma, tío. He visto 3 películas en el avión. He visto 4. He visto 3 y... He visto 4 y casi una temporada entera de Avatar en el avión anterior. He visto 4. El asesinato en el Orient Express. 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 La forma del agua, que me ha gustado bastante la forma del agua. De Disaster... ¿Arctist? Sí. De Disaster Arctist. Y Harry Potter. Y Harry... Estaba acabando viendo una de Harry Potter por ver. La forma del agua. La forma del agua me ha gustado. Normal. La de Columbia Your Name. Qué bonita. Yo también. Amigos. Es un directo muy corto. Lo siento. Un momento. Que llevo 9 minutos. Tengo que esperar a que llegue a 10. Ah, vale. Me espera a llegar a 10 minutos porque quiero resubirlo y ganar el máximo dinero posible. Bueno, anuncios entre medias. Muy bien. Bailamos un poco. No. Y ya está bien. Qué buena puta. No, pero tú bailas si quieres. Yo voy a estar. No tengo energía. Ay. Es que me muero. Te lo juro por dios. Necesito tirarme en la cama. Pero voy a esperar a que llegue a 10 minutos. Vale. En lo que hemos llegado, hemos puesto unos cuantos tuits cada uno. Y a cada tweet todas las respuestas. Ah, directo, no sé qué. Tú sabes lo cansado que estoy. Uff. En el aeropuerto según llegamos. La intención inicial que tenía yo era grabar cosas. Y como hace 15 horas en mi cabeza he dicho hasta que no deje las maletas en casa no grabo nada ni de coña. Porque me estoy muriendo. Yo tampoco he hecho fotos solo y ya está. No he grabado nada todavía. Es horrible. Para mí voy a empezar a grabar a partir de mañana. Sí. Cuando ya mañana sea una pena. Si intento hacer cosas. Mañana en principio nos vamos a levantar ya a una hora normal de aquí. Nos vamos a ir a Quijabara ya. Empezar con nuestros sueños Wix. Y ya estaría. Eso es todo. Me podría dejar el móvil cargando. Vamos. Si esto funcione. Que ya llevo 10 minutos. Ya está amigos. Hasta mañana. Buenas noches. Vamos a dar una siesta. Pásalo bien. En vuestros respectivos países. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.